Música El uno que me hizo un corazón Puede ser el cerebro de tu interior Incanto en tus valores, o en tus emociones Siempre amable en tus acciones Ninguna culpa, ningún dolor No conocía el suyo dinero Ninguna culpa, ningún dolor No conocía el suyo dinero A él nos manda esto a un juego Que no leemos en el primer entreno Donde nos metes impuestas por sus pesos Y su mente manipula sus intupechos Vemos los dos, sin dos corazones Con todo en el mundo son buenas intenciones Mejor empata buscando su rumbo En este fuego ya estamos juntos En este fuego ya estamos juntos Música Cuando su maldad ni nada lo encontró En los sueños de niños, entrando en su bolsillo No puedes de llena, solo de esfuerzo Es un día para regresar Es que tu tiempo vas a repuntar Te estás asustando, te tienes que juzgaro Toma tus cosas y están arrascando Llegando No la culpa, no el dolor No lo conocía el suyo dinero No la culpa, no el dolor No era ¡Fue el amor del rock que cometió! Algo en tu momento de actuar Como tu decisión es tu fuerza o más Largo la vida de los demás Por el beneficio de tu trabajo no más No tienes ni respeto por el tiempo Ni tus compañeros Los cuales todo el día viven Haciendo en tus puestos Tengo una manera de hacerte mirar El respeto que me resulta bajar En un lugar no me gusta para nada Mirando solo mis tres caras Cansadas de tanta rutina Que solo quieren estar con sus familias No quieren se abajar No me quiero quedar Confiar en las piernas del sueño De todo un pueblo ¡Fue el amor! 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 Cuando avanzas por el mismo camino, de la suerte que caminas en círculos Ya no te avanzas probando el de mí mismo, andando contra un claro destino Realidad, corazón, sólo sirve si no hay dolor Realidad, por mejor, sólo sirve si no hay dolor Tu corazón entiende el dolor Todo no da si no hay dolor No un pulso, te encuentras en ti mismo Te miras y dices cuánto tiempo perdido Toca tu pecho y siente tu pulso Es como el mundo va a tomar a tu rumbo, choche Realidad, por mejor, sólo sirve si no hay dolor Realidad, corazón, sólo sirve si no hay dolor Realidad, corazón, sólo sirve si no hay dolor Realidad, tu corazón, sólo sirve si no hay dolor No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video